Las raíces hispanas tienen mucho que ver con la idiosincrasia del cubano. En Cienfuegos, la compañía que dirige Joel Zamora, premio provincial de danza, defiende estas influencias ibéricas a través del baile. Autovalorarse es un poco complicado, porque yo te deciste que me ha quedado muy bueno, sería algo, bueno, peligroso, pero bueno, sí te lo puedo decir. De un plan de actividades completo y complejo, que todo haya salido en su tiempo, porque no se haya fallado nada, además un evento sin presupuesto, porque para este año no nos otorgaron nada de presupuesto, cero presupuesto. Hicimos un plan de actividades como el que siempre se ha hecho, con toda la calidad, y ahí está el pueblo de Cienfuegos que lo puedo disfrutar, a sala llena, a teatro lleno, a todo. Abarrotado a estado de público, que es lo más importante y es la impresión más grata que nos llevamos de este hispanarte. Ha sido el primer hispanarte que hemos hecho en estas condiciones y creo que ha sido genial. Resultó una gala divertida, donde los alumnos de la academia que encabeza Joel Zamora hace 22 años, pudieron probarse en un escenario de grandes dimensiones. Este espectáculo de clausura para hispanarte 2018, estuvo protagonizado en su mayoría por niños pequeños, que a pesar del entusiasmo, no poseen aún las herramientas técnicas y expresivas que requieren las danzas flamencas. De igual manera, quizás porque el cabaret Tropisur, espacio escogido para este final, no cuenta con todos los recursos escénicos, la presentación fue por momentos monótona y sin curva dramática, pues ni siquiera fueron capaces de narrar una historia atractiva, como sí sucedió en la edición de 2017. Hasta diciembre de 2019 no podremos los Cienfuegueros disfrutar nuevamente del hispanarte. Queda todo un año para preparar el evento y diseñar también una representación final que transmita a todos esa espiritualidad que nos legaron nuestros ancestros españoles. Anai González Figueredo, Notisur.